¿Tu nombre? Mi nombre es Rodrigo García Lleras, soy activista en el municipio de Guadalajara. ¿Por qué te surgió la idea de hacer un proyecto para el rescate del lago de Guadalupe? Bueno, principalmente nuestra misión, una primera instancia fue conocer el lago de Guadalupe. Una vez teniendo conocimiento de todo lo que sucedía en los alrededores de este lugar, nos vimos a la necesidad de difundir y propagar esta información, tanto en redes sociales, tanto en espacios públicos, donde los vecinos pudieran tener una información de qué es lo que sucede con este ecosistema que actualmente está en una crisis. ¿Y por qué te surgió la idea de entregarle el proyecto a Andrés Manuel? Bueno, pues el lago de Guadalupe es el resultado de 15 años de corrupción. En principio con Arturo Montiel Rojas, Peña Nieto y actualmente con Herubiel. No se ha hecho nada por parte de ellos, al contrario, han agravado más el problema. Entonces, nos surge la necesidad de llegar a esto. ¿Te imaginaste que el licenciado Andrés Manuel leyera tu proyecto tan rápido? Pues sí, confiamos en él y nos acercamos a él precisamente porque sabemos que es el contrapeso, es el proyecto alternativo y sabemos y confiamos en él. Es por eso que nos acercamos. Eres muy joven y ahorita los jóvenes están muy apáticos y muy apolíticos. ¿Qué mensaje les das a ellos? Bueno, pues es el resultado de quizás los medios de comunicación, la televisión, por ejemplo, pero en realidad los jóvenes creo que somos quienes tenemos la obligación de exigir y demandar y de ser la nueva generación que dé un cambio en la sociedad. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, un saludo y pues los invitamos en el Facebook, en el lago de Guadalupe Activo. Ahí estamos para todos los que se quieran unir, a los vecinos de Jotitán Iscali, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza. Muchas gracias.